Muy buenas Kratarers y Kratarers Youtube Bienvenidos a este nuevo video de UnrealGorretortsNapal y en la parte anterior nos habían puesto muchos Gordons, me asustaron pero mal nos hacía mucho a... no sé, XD Y en la última parte, en el final del capítulo anterior me mató una puta araña una simple arañita Oh vaya, quiero adelantarme esta parte No, no, es que... Ah, tirate la lava nomás ¿Ah? ¡Chad de dios! No, fue... una pegada ¿Ves? Me siguen matando Vale, la plasma gan Bueno Una plasma ganó cualquiera Muérense Qué tan contenta de que me morí Bueno, por eso ya resucite, así que... No me lo pijas, jo puto vale yo lo sé que usar para matarlo, voy a usar hijo de puta no, me jodas hijo de puta, no puede ser me mata una simple granita, boludo no entendí nada un gordo, ¿verdad? o no sigue bien, ¿verdad? listo, ya me aseguré de que está muerto joder otro gordo joder ese es hiper mega grande, eh ay no no es, no, no es ah no, este es, este es chiquito este es hiper mega grande oh hola, precioso falta que esto nos va a ser un pa' cerrame la puerta a la concha de tu madre gracias gracias ¿qué estás? plasma con tu saguita naga quiero agarrar esto no, no, no ¿cómo querés que pase por el otro lado? ah, bueno pelos oh, ya oh es lo que uno hace cuando se masturba arriba, abajo, arriba, abajo pero más rápido arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo, arriba ok, ya, ya me van a censurar el video hola, ¿qué tal? buenas tardes ¿dónde? no, no ah, pensaba que era un portal ay, no ay, no no lo pongas de esos hijos de puta te mató con la speciality hijo de puta me quitó 14 días otro más otro más no, no no, no voy a explotar eso no no pongale eso ahora boludo mira como sale ahora hijo de puta ¿cómo querés que lo mate como querés que lo mate explícame la concha de tu madre ok no 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 Uno de vida, boludo Concha de tu madre Gracias No, no ponga de esas arañas ¿Dónde estoy? Ok Un planta de tridium Operado por el SCAR Deve tener otra colonia alrededor Hay un SCAR en todo el lugar Pero esta vez En el mismo tiempo, estoy agarrándolos. Ellos no parecieron saber que iba a venir. Creo que estoy cerca de la mitad del shuttle. La puta que te parió. Dame eso. Dame eso. La puta que te parió. Dame eso. Oh, esto es todo. Oh. ¿Cómo se abre? Un traje de protección H.E.V. Agarran la que veo. Huh. Jajaja. Te moriste. Ah, va. No me gustan esos araños. Uh, me acabo de ser piloto yo solo. Pará. No entendí nada. Bueno, ya que voy a poner otro borde en la concha. De tu madre. Dios. Estoy gigante. Ok, ok, ok. No me digas, no me digas que tengo que meterme adentro. No. No. No me digas, no me digas que tengo que meterme adentro. No me digas que tengo que meterme adentro. Hijo de puta. Vale, vale, vale. Entonces para el otro lado. No. No me digas. Hijo de puta Ah, este es normal Me vale verga los normales Hijo de puta Uno con armadura y el otro está en cuero Vale ¿Por qué la música se paró? ¿Por qué la música se paró? Decime qué está pasando Aquí hay un gordo atrás Ah, no No hay un gordo pero un kilo No hay un gordo Hijo de puta Pum Cabeza volada Se huyó A ver No me jodas ¿Me abrís la puerta? Concha de tu madre Nomás quiero abrir la puerta ¿Y ahora cómo paso? Concha de tu madre Gracias Pensaba que se había cumbido todo Ah, no me jodas Ay, perdón Rompí el micrófono Vale Ay, no Otro gordo grande Me puse la fucking araña Enseo a mí Vale Uff, aplate Y ahora como voy para arriba Dale, o leo, cambié ¡Gracias! ¿Por qué la música se paró? ¡Ahí no! ¡Otro tipo! No quiero volver Aparte se cerrará el sol, ¿no? ¡Uh, vamos! ¡Vamos, manado! ¡No, puta! ¡Uh, la cagué! ¡Joder! ¡Basta, bueno! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, espacial! ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Vale! ¿Nos vamos a marchar en ese área o qué? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Ya! ¡Puedes desplegar cuando quieras! ¿Qué tengo que ser? ¡Joder, boludo! ¡No! ¡No, fuera, fuera! Hijo de puta Voy a ver si puedo matar al gordo ese Hijo de puta Bien Vale, vale, vale Vale, vale Ya, me puedo ir La concha de tu madre Si le tiro por aca No Madre mía No sé qué hacer, boludo Vale Volvete ¿Qué le caga la concha de tu madre? 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 ¿Cómo crees que haga primero? ¿Esto no se abre? ¿Segundo esto no baja? Aparecero Aparecero Vale No me jodas que me vas a poner un puto rancor Me vas a poner un rancor y te pego No, esto es... Claro, boludo Este es un berserker Me dejás de esquivar a la concha de tu madre ¿Por qué? ¿Cuál es lo suyo queme? No, 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 no... Mi couch ¿Y donde tienes tu SATAS nuts? Questa que la parió... Me la esquiva Ya ves que voy al cargo todo Hijo de vilpita 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 Hijo de vilpita